Tres de los octavos de final de la Champions League se cierra con dos hechos importantes. La eliminación del tricampeón Real Madrid y un nuevo fracaso del proyecto multimillonario del Paris Saint-Germain de Francia. Al Olimpo del fútbol no siempre se llega por el atajo del talonario. Aún peor, la maldición del PSG versión qatarí. El milmillonario proyecto de Alkelaifi un año más no vale para levantar la Champions, tampoco para estar en cuartos, eso a pesar del 0-2 de la ida en Old Trafford y de un United que visitó el Parque de los Príncipes con 10 bajas, 7 de ellos titulares. Pero al final fue el VAR el que decidió la eliminatoria por esta mano de Kimpembe en el minuto 94 que desató la furia del lesionado Neymar en las redes sociales, calificando la eliminación de vergüenza. Que no entendía cómo perdieron el partido. Eliminados con un gol de penalti de Radford, el primero que tiraba en su carrera. Rentabilidad máxima del United que con 4 tiros a puerta metió 3 goles y solo un 22% de posesión. Efectividad y en el último minuto, algo que sabe bien hacer el sustituto de Mourinho que ya le dio una Champions a los Diablos Rojos de jugador en aquella remontada loca en el Camp Nou ante el Bayern.